La estrella de LPBW, Tori Roloff, reflexiona sobre las inseguridades corporales del embarazo, tratando de amarme a mí misma. Tiempo de honestidad. Tori Roloff de Little People, Big World Fame habló sobre cómo está experimentando el embarazo de su bebé 3. Recordatorio, hacer crecer a un ser humano es difícil. A veces lucho con cómo me veo durante el embarazo. Esto es lo que me pongo para cenar porque me siento incómoda con ropa normal, escribió la estrella de telerealidad de 31 años. Que comparte a los hijos Jackson y Lila con su esposo Zach Roloff, en una selfie en el espejo a través de Instagram el miércoles 12 de julio. Pero estoy tratando de amarme a mí misma durante el embarazo porque nuestros cuerpos están locos. ¿Correcto? Por supuesto, esta no es la primera vez que Tori se toma en serio la maternidad con los fans. La personalidad de TLC, que dará a luz en la primavera de 2022, compartió un poderoso mensaje después de sufrir un aborto espontáneo en marzo de 2021. Estábamos muy emocionados de compartir algunas noticias emocionantes esta semana. Estábamos tan emocionados cuando supimos que estábamos esperando un bebé, número 3, y no podíamos esperar para compartirlo, escribió Tori a través de Instagram en ese momento. Honestamente, nunca sentí una pérdida como la que sentí en ese momento. Nunca me había sentido tan triste, enojado y asustado en uno. Momento. No tenía síntomas de perder a nuestro dulce bebé Ángel, y nada podría haberme preparado para escuchar que nuestro dulce bebé se había ido. El fotógrafo elogió a Zach, de 31 años, por su apoyo durante este momento difícil. Mi esposo ha sido mi roca inquebrantable a lo largo de este viaje. Ha estado a mi lado en todo y no podría haberlo hecho sin él. Aunque la pareja, que se casó en julio de 2015, sufrió una gran pérdida, nunca dejaron de hacer crecer a su familia. «Creo que todavía tenemos la esperanza de que algún día podamos tener otro bebé», dijo Tori Ausweekly en junio de ese año. Y hasta entonces, estamos un poco felices donde estamos. En noviembre de 2021, Zach y Tori hicieron su emocionante anuncio, «Estamos muy emocionados». «Baby Roloff se unirá a nosotros esta primavera, y estamos muy agradecidos con Dios por este dulce regalo». En cuanto al sexo de su nueva incorporación, la pareja quiere estar sorprendida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!